Con la participación de más de 80 invitados, entre coreógrafos, talleristas y especialistas procedentes de España, Colombia y México, entre otros países, del 13 al 17 de diciembre se llevará a cabo la quinta edición de Camp In, Encuentro Escénico 2017, en el Centro de las Artes de San Luis Potosí. El Camp In es un encuentro de artes escénicas, inició principalmente como un encuentro de todo el gremio dancístico y cada año hemos ido ampliando más, este año tenemos más invitados de teatro, más invitados de circo, gente de performance, entonces eso, realmente es un encuentro y la idea es convivir, conocer los trabajos, los proyectos pedagógicos, los proyectos de investigación y sobre todo enfocarnos a la parte de profesionalización de las artes escénicas, es decir, qué necesitamos nosotros como creadores escénicos para profesionalizarnos en ámbitos nacionales e internacionales. En Conferencia de Medios se detalló que en este encuentro de creatividad habrá talleres, conferencias, análisis y reflexión para mejorar las propuestas escénicas de los artistas emergentes y de los ya consolidados. La gran mayoría de los participantes ofrecen de manera gratuita su muestra de taller, su muestra de su obra con el afán de promover su trabajo, pero también con el afán de observar y de compartir en un gremio escénico las posibilidades de reflexión que eso origina, es decir, cómo estamos haciendo el arte escénico, desde dónde lo estamos haciendo, para quién lo estamos haciendo. Lo que se busca a través de este encuentro es fortalecer la comunidad artística escénica, desarrollar el mercado cultural mexicano e internacional, generar conocimiento colectivo promoviendo el cruce de saberes y sobre todo, seguir colaborando para encontrarse con la mirada del espectador. Con información de Luis Galindo e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.